Un hombre camina tranquilamente a las 4 y 41 de la madrugada. Detrás de él aparece este sujeto que se acerca silenciosamente. Casi al llegar a la esquina, lo sujeta del cuello y lo ahorca. De una mototaxi baja otro delincuente que rápidamente comienza a registrar los bolsillos de la víctima y a robarle sus pertenencias. Se observa como la víctima es violentamente levantada del suelo mientras le roban todo lo que tiene. En un momento logra lanzar una de sus pertenencias, pero el delincuente va y lo recoge para después correr rumbo a la mototaxi. Su cómplice se sube primero y tras varios segundos se sube él. Y así se dan a la fuga como si nada hubiese ocurrido. Este hecho fue registrado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Hasta donde llegamos, porque si te afecta, es noticia. Los robos son todos los días. Roban, acá arriba roban, en esta esquina roban, todo sitio es robo, tarde y mañana en la mañana. Todos nos roban, señor. Eso es lo que nosotros queremos, es seguridad, el apoyo de nuestros gobiernos, de la alcaldesa que no lo conocemos. Este sujeto baja de una mototaxi, camina unos metros y de pronto le arrebata el celular a un hombre que estaba desprevenido. Comienza a correr y de una se lanza a la mototaxi, la cual acelera el paso, dejando así a la víctima sin su teléfono móvil. La mayoría de robos en esta zona son en mototaxis informales, que no cuentan con las características para ser identificables fácilmente. Todo es mototaxis. Si tú ves la mototaxis, deben tener su placa en el techo, cosa que no hay control. Y las mototaxis que no tienen placa en el techo, lamentablemente se prestan para eso. Nosotros conocemos a los choros, a la vista conocido, por eso. Cuando viene la policía, yo le digo, señor, jefe, mira, los que roban son esos mototaxistas que no tienen placa. De la zona. De la zona, de otros sitios también vienen. Justicia con este hermano. Ahora empiezan a organizarse para combatir la delincuencia a su manera. Según refieren, ofrecieron el acceso a las cámaras, a la comisaría del sector, pero fue en vano. Nosotros hemos ofrecido, pero cuando hemos ido, una persona policial nos dijo que no aceptaban eso, que ellos no tenían el sistema. Yo le dije, pero puedes verlo en el celular, cualquier celular puedes ver el sistema. Le digo, me dijeron que no, que ellos no están para eso. Nosotros vamos a tomar justicia con nuestras propias manos. Esas motos que son ilegales y que no vienen con placa, ya las conocemos. Ahora nosotros vamos a actuar con nuestras propias manos. Ahora que se tomen las consecuencias de esos muchachos que vienen a robar acá. Recuerde que cualquier denuncia puede enviarnos un video a través del WhatsApp 940-590-470. Porque si te afecta, es noticia. Estamos siempre por suerte.